Ahí vamos, el corrido de Everardo compa, continuamos Cómo has estado Everardo, supe que te habían sentado En una silla de ruedas, a causa de unos balazos ¿Y qué estuviste en coma? Según me habían informado ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste, pistola? Aquel poder implacable, aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste, decías que eras el primero Mire señor, señor cobrantante, agradezco su cumplido Y las buenas intenciones, pero usted no ha comprendido Y aquí de donde me encuentro, puedo destrozar partido Este valor del general, aunque aún lo conservo Y las grandes amistades, me mandaron pistoleros Pa' que corten las cadenas